Otro level. Es verdad, es de Leo Buxova. Ahí está la ficha allá. Hello, hello, good evening. Hello. Fine? Yes? Fine. Great, very good. Bueno, a nombre de inglés corporativo le doy la más cordial bienvenida al inicio de esta nueva semana de videoconferencia. Miren, señores, ya estamos iniciando la segunda mitad del curso. Los felicito de verdad. Muy bien. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo estamos con la plataforma? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Nadie quiere hablar hoy. Miren, nadie me quiere contar cómo vamos. Que nos hable, que nos hable, que nos hable, que nos hable Edwin Parrilla allá en el puerto de Acabutla sobre el barco. Imagínense. ¿Cómo estamos, Edwin? Hola, good evening. Good evening. Este, por aquí ya, Tiche. Yo comentarle que ya la finalicé, Tiche. Lo felicito. La finalicé. ¿Con qué porcentaje terminó todo, Edwin? Terminé con el 100%, pero lo único que me fijé en la plataforma, que lo rojo no llega hasta arriba, ¿no? Que como por ahí, por la del 100%, se queda a la mitad. No sé si es problema de la plataforma. No, pero si llega, si llega, si llega hasta arriba. Pero, 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 es por lo que explicamos. No, porque esto es de dos colores, o sea, hay un rojo oscuro y un rojo más, más este, más encendido. Es correcto, hay un rojo, un rojo marrón. Creo que lo oscuro, creo que lo oscuro es por los, de los exámenes. Ese es el del examen de medio curso. Ah, pa' eso. Pero. Y luego, el gris es el examen final. Pero sí, teacher, me da el 100%, pero ese es el problema, los rojos no llegan hasta, hasta ahí me estaba preocupando, porque no sé si es problema de la plataforma o problema mío. No, vamos a verificar, oye, con mucho gusto. Pero lo felicito y qué bueno que esté en la videoconferencia y usted siga viniendo, oye, porque siempre. No, correcto, aunque ve aquí con dificultades, porque aquí estamos en el trabajo, pero los hemos escapado un momento para, para ver. Muy bien. Ponerlos al día. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver, ¿alguien tiene algún ejercicio? ¿Quieren que vayamos a algún ejercicio en este momento? Con mucho gusto. Y, chef. Dígame. Yo ya terminé también todo. Ok. Pero, del examen final, solo me quedó una respuesta, que no me la agarra. No me, o sea, yo pongo la que pienso que es la correcta, pero no me agarra ninguna, entonces no sé. Sí, es la una. ¿Recuerda cuál es? Sí. Vamos a ver. ¿Estamos dónde? Aquí está el examen. Hola, hola, hola. ¿Cuál parte será? En la letra... ¿En la letra B? En la letra B, acá estamos. Sí. Ya está cargando. ¿Será esta? Número 4. Número 4. Número 4. Vamos a ver. Lo mismo que he pasado a mí. Vamos a ver acá. Mire, acá. Va, va, fíjense. En este ejercicio, vamos a analizarlo. En este ejercicio, nosotros tenemos que acordarnos que hay dos grupos de preguntas. Las que son sí o no, que la respuesta es sí o no, y las que son WH, que son las que le piden una información específica. Por ejemplo, acá, mire, yes, no, no, estas son sí o no. Entonces, aquí no va a iniciar con WH, ¿verdad? Inicia con el verbo. Is your first language Spanish? Pero yo a esa le ponía teacher y no me la agarraba. Pero, y veamos. ¿Le puso mayúscula aquí? Se la puse en mayúscula, se la puse en minúscula. Los niños. No me la agarraba. ¿Le puso Spanish con mayúscula? Sí. Ok. Los signos son el problema en ese pedacito. ¿Y le puso signo de interrogación? Sí, se lo puse. Pero sí ese es el problema que da. A mí, o sea, eso fue lo que me daba también. De verdad. Sí. ¿Habrá tenido algún doble espacio entre las palabras? También. Verifiqué eso también porque me acordé un comentario que hizo Larisa la vez pasada. Sí, sí, sí. Entonces, verifiqué eso, pero no me agarró. No le agarró. Y es la única que me quedó de todo el examen final, es la única. Le voy a mostrar cuáles son las posibles respuestas, las que sí le podría agarrar la plataforma. Acá está, mire. ¿Is your first language Spanish? ¿Is? Todavía se lo podría agarrar, mire, con el minúscula. ¿Y es? Acá estamos. Son las únicas dos que le podría agarrar. Sí, bien raro, teacher, porque yo le ponía esa, pero no, no me lo agarró. Vuelva a intentar. Le voy a pedir de favor que vuelva a intentar. No, está bien. Sí, porque es la única que me quedó, teacher. Tómele fotito a esta, para que lo tenga así como, uy, qué loquito. Para que lo tenga así a la mano y pueda consultar. Ok. Muchas gracias, teacher. Sí, con gusto. ¿Me avisa, oye, me avisa? Sí, yo le aviso. Por favor. Ok. ¿Algún otro ejercicio, señores? ¿No? ¿Estamos bien? No. Ok, vámonos entonces. Ok, let's go. Good evening. Welcome. Ok. Section four. Imagine that. Ok. Section four. Ok. Very good. Antes de irnos a la gramática y todo lo demás, vamos con vocabulary. Y vamos a hablar de la ropa. Mire, la vestimenta. Ok. Notes. Vamos a escuchar. Sí, clothes. Escucha y repite, por favor. Dress. 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 Skirt. Skirt. Ok. Aquí no es es. Solamente es skirt. 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 Good. Cup. 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 Ok. Hat. 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 Sweater. Sweater. Ok. Apron. Apron. Use your imagination. ¿Qué es esto? Un delantal. Yes. 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 Good. Good. Ok. Gloves. 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 Ok. Vamos a ver. The gloves nos vamos a pasar a mittens. 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 What's the difference between gloves and mittens? Yes. What's the difference? Que estos son los de cocina y los otros son los guantes que usamos como para el frío. Ok. Estos pueden ser de cocina o de nieve, los que usan en la nieve. Pero la diferencia en el nombre es el diseño. Gloves. Gloves. Usted ve los cinco dedos. Y en mittens usted tiene el dedo pulgar y luego tiene juntos los otros cuatro. Eso es todo. Ok. El diseño. Mittens. Mittens. Good. Ok. Swimsuit. Swimsuit. Let's repeat. Swimsuit. Swimsuit. Suit. Suit. Ok. Suit. Suit. Y aquí, suit. 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 Ok. Blouse. Blouse. Only for a woman. Blouse. Blouse. Ok. Pants. 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 Jeans. 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 Shorts. Shorts. Ahora, fíjense bien. Esto ya lo habíamos dicho. Lo vamos a recordar. Pants. Jeans. And shorts. Son igual que glasses. Plural. Always plural. Porque aquí hay dos piernas. Y aquí hay dos. ¿Verdad? Entonces, siempre plural. Ok. Pants. Jeans. Shorts. Let's repeat. Pants. Shorts. Pants. Jeans. Shorts. Shorts. Shirt. 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 T-shirt. Por lo mismo es dress también. ¿Perdón? Por lo mismo es dress. 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 No, that's singular. One dress, two dresses. Ah, okay. For example, if I say I want to buy a pair of jeans, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O I just have to say I want to buy jeans? No, I want to buy some jeans or a pair of jeans. A pair of jeans. Es muy específico porque ella habla de un par. Okay, and it's the same case, for example, in shoes or not? Yes, it's the same. Okay. Because you always buy the two of them, right? Okay. It's the same. Okay, okay. Thank you. Okay, you're welcome. Shirt. 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 Okay, now listen. Blouse is for a woman. Shirt is for a man, okay? Blouse, shirt. Okay. Yes. Slippers. 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 Mittens. Okay, mittens. Okay, scarf. 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 Belt. Belt. Tie. 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 West. best best ok jacket 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 coat 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 t-shirt 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 y si es una polo usted dice polo t-shirt polo t-shirt ok pajamas 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 ok shoes 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 a ver hagamos el sonido de shoes shoes ok very good socks 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 ok kerchief kerchief esto es como una pañueleta kerchief ahora si usted se quiere al pañuelo que usualmente los caballeros usan en el pantalón o en la camisa usted dice handkerchief yes handkerchief here boots 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 ok ahora fíjese bien acá arriba tenemos coat ese es abrigo en general aquí abajo tenemos específico mire raincoat es el abrigo para la lluvia raincoat y luego fur coat fur es el pelaje de todos los mamíferos entonces sería como el que conocemos como abrigo de piel fur coat fur coat fur coat yes let's repeat fur coat very good now help me please what's what are these middens middens good here here hat nice here scar good this one girl suit swim suit okay this one suit suit yes suit okay here scarf shoes foot shoes jeans 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 here coat coat this one skirt Ok, this one, apron, very good, cap, nice, here, gloves, gloves, very good, here, gloves, slippers, good, and here, shirt, nice, ok, very good, ya tienen la fotito de este? Teacher, solo, un paréntesis ahí, con las, con las, Sweet, sweet y la, y la, ajá, sweet, ajá, y la, y la blouse, o sea, esa, sweet, ajá, qué, qué diferencia hay ahí, que la, 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 la diferencia entre suit y blouse, correcto, ajá. Ok, suit es un traje, un traje completo, ya sea pantalón y saco, falda y saco podría ser, es un traje, ahora acá, usted lo puede ver aquí, mire, swim, suit es un traje para nadar, ok, acá estamos, blouse es una blusa para, para mujeres, una blusa. Y shirt es la camisa, la del caballero, ajá, es correcto, correcto, hasta ahí tenía la duda, que era el traje completo, ajá, sí, estamos bien ahí Edwin, sí. Teacher, la, la, la traducción de sleepers sería como pantuflas, son como pantuflas, así es, es correcto, ok, gracias, es correcto, ok, estamos bien con todo, tenemos ya la fotito, ok. Yes, ready, yes, yes, solamente ahí, tal vez me la puede enviar al, al, al WhatsApp, teacher, para estarla viendo de ahí, para la práctica. Claro que sí, vámonos entonces, let's practice, very good. Let's practice. Ok, vamos entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? A familiarizarnos con el vocabulario, porque es el que vamos a estar usando en esta sección. Entonces, yo los envío a los grupos, y usted lo que va a hacer es deletrear. Larissa, how do you spell blouse? B-L-O-S-I. B-L-O-U-I-U-S-I. Ay, es E. B-L-O-I-U-I-U-I-U-I-U-I. Es E, verdad, es una dria. Yes, yes, yes. Very good. Alexander Moran, how do you spell cup? Teacher, sorry, recién entro. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Ok, ya le vamos a compartir la imagen, ok? Ok, gracias. Ok, ok. Pablo Enríquez, how do you spell cup? Cup. C-U-P. No, esa es cup de tomar. Pero cup es... That's ok. C-A-P. Great. Very good. Very good. Silvia Palacios, how do you spell shirt? Silvia Palacios, ¿será que nos escucha? J-O-L-A. Yes, shirt. A-S-H-I-R-T. Nice, very good. Ok. Aquí está para que tomen la fotito quienes no la tienen. Nice. Ready? I'm ready. Yes? Yeah, ready. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Let's go. Vamos entonces, ¿saben lo que haremos? Lo llevo a los breakout rooms. Vamos con grupo de dos o tres participantes. Ok, let's go and practice. Please, click on join. Click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Good. Yeah, very good. Very good. Nice, nice. Yeah, very good. Carlos, Mirna, Pablo, ¿no les ha llegado la invitación? ¿Me confirman? No, no, no. For me, no. Ok, I'm going to send it to you again. Ok. Again. Carlos Gómez. Not for me. Not for you. Yeah. Mirna. Se le envía de nuevo. Me avisa, por favor. No. Vamos a ver, Mirna, se le envió de nuevo también. En este momento. Carlos, igual, se le envió de nuevo. I don't know what's happening. Yes. Is it raining? No. No? Ok. 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 Ok, again. Ok, Carlos, ¿ya se le envía? Ok. Ok, great. Ok. 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 S-H-O-E-S. How do you spell BELT? BELT. How do you spell BELT? BELT. 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 B-R-E-S-S. BELT. 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 BOOT. Edwin. Sigue Edwin. Ok, ok. Sería. B. O. O. T. S. O. O. T. S. O. 3 O. BELT. . SSita. ¿Cómo spell sweater, Edwin? Yes, sweater, S-U-I-T, negativa, ajá, cuando son cortas, en eso sí me, como le digo, me daba, o sea, lo ponía completo y ahí sí no me lo agarraba, pero siempre que lo hacía corto, sí lo agarraba. Ajá. Pero siempre decías lo mismo, me imagino. Sí, dices lo mismo, pero la cosa es de que como la respuesta estaba larga, no la agarraba, ¿verdad? Pero al contractarla así, cuando era negativa, ya ahí sí, sí la agarra. Ah, ok. Buen dato ahí por cualquier situación. Teacher, díganos algo. No, I'm listening. That's good. Ok, terminamos. Muy bien, vamos. Mande, díganme. Yo le quería preguntar algo. La sección 4 la vamos a ver hoy y mañana, para ver las 5 el miércoles y jueves. La sección 4 la vamos a ver esta semana y la sección 5 la siguiente semana, sí. Y la siguiente semana también vamos con el examen final, vamos a explorar juntos el examen final. La otra semana. Vaya, teacher. Tenemos más contenido, les cuento, entonces, vamos a hacerlo en los 4 minutos. Ok, nos vamos, nos vamos. Swinsuit. Pablo, ¿qué es el nombre de Pablo? Here I am. Yes, lo ando en las, lo pego, room, difícil poco. No pudo entrar, no pudo entrar, ¿qué le pasa? Cómo no, sí, ahorita estaba con Maricruz y con Carlitos. Ah, ok. Very good, very good. Ok, great. Bueno, muy bien. Thanks, thanks. Ok, ok. That's your like. Nice. Very good. Ok, ok. Miren, este tema, usted ya se lo puede, pero yo necesito ver si en realidad nos recordamos de todo, ¿verdad? Vamos aquí. Color. Yeah. Very good. Vamos a ver, miren. Primero quiero que veamos la diferencia de la misma palabra, color americano y color británico. Entonces, si usted lo ve de cualquiera de estas dos formas, está correcto, ¿verdad? Ya sabe usted que esta forma es americana y esta es británica. Lo mismo sucede con el color gris. Usted lo escribe con A en americano y lo escribe con E en británico, pero es el mismo color. Ok, ahí no hay cambio. La misma palabra es. La misma palabra, Carlos. Sí, el mismo color. Vamos entonces. Let's listen and repeat. Black. 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 Brown. Brown. Gray. Gray. Y aquí lo pronuncia igual, gray. Gray. White. White. Yellow. Yellow. A ver, este sonido es suave, como que usted dijera, yellow. No dice y, dice ye. Yellow. 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 Orange. 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 Red. 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 Pink. Purple. 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 Ok. Blue. Blue. Ok. green 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 ok muy bien now you help me what's this black and here this one yellow yellow here green and this one purple here blue here yellow this one orange here red red this one gray here brown brown here white white and this one black very good a ver una foto mental de cómo se escriben los colores yes very easy i know ok continuamos entonces vamos vamos ok ok what color is this what color is this white what color is this pink 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 yes pink ok parece de pink panther la pastera rosa right ok um what color is this red red what color is this orange orange what color is this brown brown and this one green 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 ok this one yellow yellow and this one blue blue ok edwin what color is this yellow yellow how do you spell yellow 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 ok how do you spell yellow 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 ok deletrello por favor ok ok yeah yellow L-L-U-W. O-W. Ok, very good, very good. Let me see, Maricruz, what color is this? Pink. Pink, how do you spell pink? P-I-N-K. Very good, very good. Ok, Carlos Emilio, what color is this? Orange. Orange, how do you spell orange? O-R-A-N-G-E. E, very good, very good. Eso es lo que vamos a ir a hacer. Mande, diga. Una consulta, cuando está letreando uno y encuentra palabras iguales, puede decir W, digamos, en el caso de Yellow, como encuentra dos L seguidas, puede decir W-L. Pero no W, dice double. De double. Ah, double. Double. Muy bien, de double. Ah, ok. Double. Ah, ok. W es la letra W porque es W. W, y usted la hace más rápido, W. W, pero es W, ¿ok? Ok. Ok, muy bien. Gracias. Vámonos entonces, ya tenemos estas fotos, ¿verdad? ¿Sí? Everybody. Teacher. ¿Qué? Teacher. Dígame. Hágame el favor, mándemelo en WhatsApp porque mi computadora se ve toda descolorida. Ok. Yo no lo tengo, teacher, yo no lo tengo, please. Ok, sí, con mucho gusto, vamos a ver. Pero, Edwin, ¿sí le caen en el grupo de WhatsApp? Sí, 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 correcto, ahí sí. Muy bien. Y ahí los estoy agarrando, teacher. Muy bien, perfecto. Vamos entonces, ¿ya tenemos esta foto? ¿Sí? Esta sí, esta sí. ¿Y la anterior? No. ¿Acá? No. ¿Acá está? Ok. Acá está, acá está. Thank you, teacher. Ok. Ok. Bye. ¿Estamos bien ya? ¿Sí? Sí. Ok, let's go, let's practice, let's practice. Vamos a ver si hacemos, sí, los mismos grupos estuvieron trabajando. ¿Están trabajando bien? Vámonos. Click on join. Solo a Mario no le ha enviado invitación en este momento. Ya se la envié. Muy bien. Please click on join, click on join. Ok, Pablo, nos podemos ir. Le digo la invitación, la confirma. Ok. I-T-E. That's correct. Yes. Very good. Ok. Sergio, how do you spell orange? Orange. Orange. It's O-R-A-N-G-E. Orange. Excellent. Dizia, how do you spell? Blue. ¿Solos colores, ¿verdad? Sí. Blue, red, yellow, orange, port-flue. 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 Green. Brown. Platinum. Y. White. So, we'll see the blue. Ok. B L L L E Es correct. Correcto. Ok. Red es R-E-D. Sigue tú con el amarillo. Yellow es Y... ¿Parece o algo así? ¿Te gusta? No funcionaría el like, sino que sería preguntarle el favorite. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito color? Correcto. Porque el like se ocupa para preguntar otras cosas también. Y ahí puede haber confusión. Ajá, pero creo que el contexto de esta pregunta... Sí, ya te entendí, pero creo que en sí el like en la doble edge question... Sería D-R-E-M. Ok. Ok. Si quieren, seguimos así, pero... Como él acaba de decir verde, sigo yo con azul y así hacia arriba. Ok. Vaya. V-I-L-U-E. Ok. Para Rafa. Purple. Yo otra vez. No, iría usted, iría Jorge, con Purple. Purple. Ok. Sería P-U-R-P-L-E. Sí. Pink. P-I-N-K. Pink. Red. R-E-D. How do you spell... Black, Jonathan? Black. B-L-A-C-K. How do you spell purple, Edwin? fps ¿중аются? You? Me Aculario es white. I like the green, but I... Olive green, I like the olive green. Oh. Green. Like a military color. What? Red. R-E-R-E-D. ador. Yeah, ok. Great. How do you spell blue, Alexander? Blue. Yeah, ok. It's B-R-U-E. Ok. Maricruz, how do you spell it? Great. D-R-A-Y. In another? D-R-E-Y. O sea, en la otra escritura que está ahí. Ah, D-R-E-Y. Sorry. The first is G-R-A-Y. Yeah. The other, G-R-E-Y. Yes. Yeah, ok. Yeah, ok. Finish? Yeah, finish. Yes, ok. Let's go then. Vámonos entonces. Muy bien. Teacher, una pregunta. Con gusto. Al final, la Y, ¿cómo es que se pronuncia? Y. 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 Y, similar a white. O sea, es que el sonido casi igual. Sí, sin la T. O como cuando usted pregunta por qué. Why? 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 Mm-hmm. Muy bien. Vamos a ver. Una consulta con las prácticas que he estado haciendo, lo que le había mencionado anteriormente. Sí. He descubierto ahí acerca de los adjetivos, el verbo, todo eso, ¿es ya parte de nosotros de hacer la investigación? No, eso está en la plataforma, en los videos. No, no, por eso, ajá. Ajá. O sea, investigar exactamente el concepto de cada uno de ellos para poder entender qué es lo que estamos hablando y cómo es que estamos utilizando cada una de, de, en las expresiones, cada uno de esos son. Volvimos. De esa, de, de los adjetivos y de todos los componentes, ¿verdad? Ajá. Sí, es parte, es parte de ustedes, pero también acá en la videoconferencia usted puede, digamos, hacer una pregunta al respecto y con mucho gusto. Aquí le apoyamos con gusto. No, 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 yo sé, yo sé, sí. Este, pero al ver todo eso, pues, yo estaba haciendo esa pregunta, de que sí tendríamos que investigar para tener un concepto propio de lo que es cada uno de ellos, lo que es el verbo, el verbo, el sustantivo. Sí, como para ampliar, ¿verdad? Correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, ok, vamos a ver entonces, estábamos por acá y ahora mire qué es lo que va a suceder. Tenemos esto y ahora quiero que me recuerden, por favor, ah, no, fíjense que no vamos a estar acá todavía. Usted tocó el punto de los adjetivos que lo vimos la semana anterior. Quiero que me recuerden dónde los ubicamos. Usted se recuerda de esto, le puse un ejemplo de esto. Entonces, ¿qué es esto? Pen. Pen. Muy bien. Blue pen. ¿Cuál es el adjetivo? Blue. Blue. ¿Y dónde va blue? Adelante del sustantivo. Muy bien. Vamos a ver acá. Eh, what's this? Eraser. Eraser. Eraser, very good. And what color is it? White. White. Ahora dígamelo. The eraser is black, the white. It's a... White eraser. It's a white eraser. Eraser, very good, very good. Ahora sí nos vamos a ir para allá, vamos a ver acá. Y estuvimos viendo temprano vocabulario. Y entonces usted me dice, what's this? It's a belt. ¿Y el color? It's a brown belt. It's a brown belt. Very good. Okay. What's this? It's a purple hat. It's a blue and purple hat. Sí, ¿verdad? Yo purple lo veo. Sí, Chere, es que todos nos vemos diferente los colores. I know, I know. Vamos a entrar como en lo del vestido. Okay. What's this? What's this? It's a red blouse. It's a red blouse. Very good. Blouse. Yes, blouse. And what's this? It's a orange shirt. ¿Otra vez? Sí. Shirt. ¿Otra vez? It's a orange shirt. ¿Cómo digo? It's a. Ah, it's orange shirt. It's an orange shirt. ¿Se acuerda? A, an, ¿verdad? It's an orange shirt. Resonido. Así es. Muy bien. Okay. What's this? It's a green t-shirt. It's a green t-shirt. Very good. Other colors. Okay, yes. Green and purple t-shirt, right? Yeah. Okay. Good. Okay. Okay. What's this? It's a brown vest. It's a brown vest. Okay. What's this? It's a, it's a sky blue tie. Okay, very good. It's a light blue tie. Very good. Okay, vamos a ver. Dijimos que estos eran los plurales. ¿Cuál es el plural de it? Ya lo vimos. Ya lo vimos. Dijimos. Dijimos que estos eran los. Very good. Entonces, okay. What are these? They are a pants. No, it's a red pants. Dijimos que estos eran los. Dijimos que estos eran los. Dijimos que estos eran los. Aquí ya no usamos ni a ni an, porque es plural, ¿verdad? Dijimos que estos eran los. Vamos a ver. What are they? They are blue jeans. They are blue jeans. Yes. Very good. Very good. Okay. What's this? It's a coat. ¿Y el color? It's a blue coat. It's a blue and yellow coat. And yellow coat. Very good. Okay. Nice. What's this? Prendíte, mi amor. What's this? It's a green. It's a green. A green. Rain coat. Rain coat. Rain coat. Nice. Super nice. Okay. Tarea. Primera tarea de todo el módulo, señores. Me voy a pedir que escriban tres, únicamente tres oraciones como las que acaban de hacer. It's a red blouse. It's a red blouse. ¿Ok? Y me las mandan al WhatsApp. ¿Ok? Al grupo de WhatsApp. Tienen hasta mañana, hasta las ocho y cincuenta y nueve minutos del día de mañana. Pero yo sé que lo harán ahora. ¿De la noche o de la mañanita? De la noche, antes de la conferencia. Es que ahora no me he levantado. Ah, pero yo sé que lo harán este día. Ok, vamos a ver. Si fuera tan amable, puede repetir la tarea, por favor. Con mucho gusto, Pablo. Vamos a elaborar tres oraciones, así como acabamos de hacer. Usando el adjetivo y el nombre, ¿verdad? It's a red blouse, por ejemplo. ¿Ok? It's an orange t-shirt. Otro ejemplo, ¿verdad? Esos son los míos. No los vayan a escribir ustedes. Ya me lo dio. Ok. Me lo mandan al grupo de WhatsApp. Únicamente tres. Porque necesito que recuerden cuál es la ubicación. ¿Saben por qué? Porque el día de mañana... Dígame. Sorry. That's ok. Anything nouns. Any nouns, yes. Hemos estado practicando con la ropa, que es la de esta sección. Pero si quiere usar otros, ¿no? Go ahead. No problem. Ok. Thank you. Ok. You're welcome, Sergio. Marco tenía una pregunta también, ¿verdad? Sí, pero ya me olvido. Ay, lo siento. Lo siento. Mucho habla la teacher. Pero solo decirle que cuando me pongo a ver las grabaciones, siento largo. Pero cuando veo, cuando estoy en la clase, siento que pasa rapidísimo. Rapidísimo, ¿verdad? Es que practicamos, practicamos mucho. Ahí se va el tiempo. Sí, ahí se ve el tiempo. Bueno, miren, me lo mandan al grupo de WhatsApp. El objetivo de este ejercicio, más que tarea, es un ejercicio. El objetivo es, porque el día de mañana vamos a entrar a los posesivos. Entonces, yo necesito que tengan claro que vamos, adjetivo, nombre. Adjetivo, nombre. ¿Ok? Para poder usar los posesivos, que es el tema de mañana. Así es que, a nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su asistencia puntual, por su participación activa, y les invito a que sigamos en la plataforma. Eso es muy, muy, muy importante. Y que nos conectemos mañana, a la misma hora. Aquí nos estará esperando. Teacher. Ok. Síganme. Sí. Edwin Padilla le quiere enseñar el muelle. Muelle de Acajutla. Acajutla. Sí. Ese es un barco. Belleza, ¿verdad? Ok. Gracias, Edwin. Gracias. Oh, Dios mío. Es un lugar muy bonito. Ok. Gracias. Ok. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Bye. 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 Bye.